Continuamos con el reporte del 2 de mayo siendo ya las 15 horas del 2013 Esto que ven aquí es el ovenque, uno de los ovenques, o sea los tensores del mástil Estos han sido cambiados por... ¿Dónde está? Esto Nótese la gran diferencia Este está recubierto ya de protección para no dañar, es acero inoxidable, de mayor diámetro Vean los casquillos han sido ya colocados, son casquillos de aluminio Y está listo para que los ovenques con la orsa, también se va a poner nuevo sistema de cableado aquí Para subir y bajar la orsa oquilla abatible, funcione a la maravilla Seguiremos informando